Hola como están todos, ahora vengo y les tengo un video para Halloween Les voy a enseñar las cositas que vamos a usar Lo que si es que no voy a hacer nada en mi cara esta vez, lo voy a hacer en una parte de la mano Me lo hago aquí Vamos a usar las cosas que te ayudan para hacer este look que se vea más real Y es el Liquid Latex Que es este Lo puedes comprar en la tienda de Halloween donde yo los compré Vienen en chiquito y vienen como en una grande como esta Pero está un poquito más cara Y este está menos, no está tan cara pero también no vas a usar tantos Por eso yo compré dos También compré esto que se llama Wound Tower So es como de, te ayuda a hacer como los colores cuando te das un moretón O una herida o algo, eso te ayuda para esto Y tiene todos los diferentes colores que te ayuda para hacer como que estás herido o algo así Necesitarás como esponjitas El Latex ya viene con esta esponjita Pero yo tengo estas extras que voy a usar Como ven ya lo usé para un look para el día de Halloween que fui a una fiesta Y voy a poner fotos para que ustedes también lo miren Y lo último, lo más importante es usar la sangre Esta sí la compré en grande Porque no había chiquitas entonces decidí comprar esta Pero lo bueno que esta está a $5.99 Eso no está tan cara Pero el Latex en botella de esta está un poquito más cara So, vamos a necesitar un eyeliner o lip liner rojo Que sea rojo Un negro y un blanco Un negro y un blanco So, tres Porque el rojo lo usamos para la sangre El blanco como para diseñar la parte donde vamos a poner el papelito Y lo negro para darle un extra color a la herida Oh, y se me olvidó También vas a necesitar como una clase de papel o de servilleta para hacer la herida Sigan mirando y hay que ver como sale Ok, ahora lo que voy a hacer es como Esta servilleta está muy gruesa Lo que necesitas es que no esté tan gruesa Y la voy a estar separando Con ella mejor También digo que tengas tijeras La verdad no sé cómo voy a hacer el diseño Porque lo voy a hacer así de... Ahorita lo vamos a estar haciendo Vamos a agarrar nuestro lápiz blanco Y yo quiero que la cortada sea como abierta así Entonces con esto voy a dibujar donde voy a poner Como el papel y el latex Y miren, esta idea la agarró un poquito de una amiga Creo que su canal es siempre Mireia Creo que no estoy tan segura Pero ella hizo este maquillaje en el cuello Y se ve, oh my god, se ve tan scary Que yo pensaba que era de verdad So como ven estas dos partes aquí donde están Es donde vamos a poner el papel con el latex Ok, so acabo de cortar papelitos así Porque los voy a ir poniendo aquí Y agregando el latex So ya abrí mi botellita lista Tengo mi esponjita Le agrego el latex Y le empiezo a poner en la parte de la herida Aquí en donde dibujé las líneas La ponemos aquí en medio Y vas a estar empezando a pegar el papel así Tengo este otro pedazo y lo pegamos aquí Si sigamos agregando el latex Y lo sigues poniendo Ok So hay que seguir agregando El latex Y lo que vamos a estar haciendo Es seguir agregando más papel Sé, nomás estoy trabajando con una mano Yo lo único que hago es que con las tijeras Le estoy haciendo así porque después se me pega en la mano Y seguimos agregando más Aquí Y ponemos otro pedacito Y seguimos poniendo igual ¡Gracias! Ok, so la herida se tiene que mirar algo así Ya está muy, ya está aquí Y uno ya está lista Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a dejar secar Déjala a 10 o 15 minutos secando Y así en ese tiempo ves tú que está bien Ya seca Entonces vamos Te voy a enseñar lo que después sigue de hacer Ok, so vamos a empezar A subirnos así la piel para arriba Y ustedes van a ver que se está empezando a ver como Que la piel se está despegando Y todo eso ¿Si ven como se está viendo? Bien, bien feo ¿Verdad? Ok Y no quieren despegarse toda la piel Nomás estamos haciéndolo de aquí Porque se tiene que ver como que Tenemos un hoyo en esta parte de la piel Ok, y hagan lo mismo con el otro lado Ok, ahora que ya está así Lo que quiero hacer es que se vea más como mi piel Vas a agarrar algo como que sea café O quieres agarrar tu foundation No importa Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a pintar Para que se nos vea un poquito más Y también adentro Que se vea un poquito más como si fuera nuestra piel regular Ok, ya cuando hagas agregado el rojito o el rosa Vamos a agregar también negro Si quieres que agarre bien en las orillas El negro también va a ayudar para que se vea más real Y más profunda en la herida O también pueden usar una brocha de la que quieran Y estar agarrando las pinturas Y yo voy a hacer eso Y nos lo vamos a estar pintando La pintura Se ve de verdad la roja Porque está un poquito más gruesa Que vas a agregar aquí Ok, aquí está la pintura de roja que tengo Y también la compré en la tienda de Halloween Eso sí lo voy a agregar en mi esponjita un poquito Y con eso lo voy a empezar Ahora que ya se ve que esté como... Como lista para agregar la sangre real Lo vamos a agregar Agarras tu esponjita Y agarras la sangre Y esta sangre se ve también muy real Ahí te verás que... Si puedes asustar a alguien Ok, y mira Pues es lo que también es más fácil Lo que voy a hacer es que Voy a echar unas gotitas aquí O hasta así que caigan Me los voy a... Mezclear donde sea Miren, este es el look final Se ve muy, muy de real Sé como que de veras me... Me corté o... No sé, algo pasó, ¿verdad? Conmigo Espero que les guste Traten, háganlo Hola, bueno Espero que les haya gustado mucho Mi look, mi video Traten, háganlo Ay, miren Hasta que de verdad Que me está sangrando ya todo Bueno, como les digo Traten de hacerlo Pongan la respond Acá abajo de mi video Díganme si lo trataron Si no, ¿qué más les gustaría ver? Lo sé que no había puesto videos de Halloween Pero es que no he tenido tiempo Estoy muy ocupada Bueno, pero como les digo Si lo hacen Déjenme saber Y espero que les guste Y los veo muy pronto の Uuuh, uuuh, uuuh